hola aries aries traigo una lectura para ver qué onda las energías con respecto a la persona que te quita el sueño voy a decir así la persona que te quita el sueño aries la persona con la en la cual pensás voy a usar un tarot gitano es un tarot gitano vamos a ver bueno van a figurar dos personas una masculina y una femenina ahí es cuando tenés que ponerte vos en la posición en la que estás si sos hombre o si sos mujer digamos bueno en este caso lo que vamos a ver es dónde están las personas mira acá salió la dama arriba y arriba salió la voz y trigo no es como que para aries si son mujer aries sobre todo parece como que hubo una separación mira está la cruz de un lado izquierdo el jardín y la escoba y látigo debajo o sea realmente hay como una especie de enojo o de pelea claramente para aries no a ver ni un muchacho no está bueno no está tan lejos no está tan lejos no está tan lejos pero claramente si me parece que hay una especie de separación y encima rumores mira terminar la lectura con el zorro la torre la muerte y la lechuza o sea que en este caso parece ser que hubo una especie de tradición o alguien que se enfocó mucho mucho en el trabajo porque el zorro también es como uno digamos hace sus tramoyitas para conseguir más dinero para poder comer no porque el zorro lo que hace es cazar entonces tiene que ver con hoy en día como uno trabaja por ejemplo y bueno salió la torre el ataúd es como que hubo una especie de que si mucho trabajo puede haber puede haberse metido en el medio no cortes y habladurías es lo que hay o sea si aries está pensando en que si la persona va a volver realmente la sensación que me da es que tal vez puedan volver a hablar a través de redes sociales o algo así no mira sinceramente para aries lo que yo creo el amor está acá mira sale el corazón acá en la punta a casa de la mujer y el hombre en el medio de estas personas lo que hay es discusiones hay hasta una especie de si discusiones que traen confusión vamos a ir por parte si sos mujer aries o si sos hombre y estás pensando en una mujer es como que si fuese que ella es la que toma la iniciativa de cortar no mira se ve la cigüeña el anillo con los ratones es como que hubo un compromiso o que hubo un intento de ponerse las pilas y salió mal o fue media pobre o escasa la situación digamos y esto es lo que hizo que ese corte y a la vez o que se para mí si hubo discusiones fuertes es realmente lo que veo acá veo veo un fuertecito al asunto de aries y a la vez estas discusiones es como que es lo que impiden que la situación avance como que en lugar de discutir hay que hablar bueno qué pasa con aries que la persona que vibra con energía femenina acá si son mujer aries o si estás pensando en una mujer aries a esta mujer se le hizo muy pesado en el asunto no es como realmente una alegría que pesa es como que si fuese que estaban todo el tiempo queriendo demostrar que eran una pareja feliz y no lo eran por ejemplo no y se ve como si salir a eventos o mostrarse más a ver la mujer aries o si sos varón y esta vez en una mujer esta mujer lo que hizo fue salir más mostrarse más este y empezar a relacionarse nuevamente como que empezó a mostrarse de nuevo en los ambientes en diferentes ambientes no por ejemplo y a la vez esta mujer como que dice bueno esto lo otro quiero esto lo otro pero si como que se pica en dios o sea se ve como a ver para mí puede haber pasado que el hombre está muy indeciso con respecto a esta energía agarrida que estaba teniendo la mujer nuevamente no como que tal vez el hombre está muy enfocado en el trabajo sobre todo ariano por ejemplo muy enfocado en cómo hacer plata o muy enfocado en tu valoración en arreglar todos los asuntos financieros y la mujer estaba ahí como bueno y qué pasa entre nosotros no la relación está fría y qué pasa entre nosotros nunca salimos no sé esas cosas no como siempre hay que hacer lo que querés vos y no lo que quiero yo me ay me da esa sensación mal te juro porque realmente el zorro y la torre y el ataúd y la lechuza lo que sale es que para mí sí hubo separación realmente o sea mira la lectura que subí hace poco de mayo donde se ve se ve también un poco esta especie de pelea o de posible separación y esta lectura con lo confirma digamos esta lectura lo confirma mira sinceramente para la femenina acá no veo gente alrededor si veo aburrimiento veo pesimismo veo que las cosas no han salido como uno quería hasta inclusive a ver no creo que la persona de aries no sé capaz si es una cuestión económica no pero la mujer piensa mucho que esta persona fue muy rata con él con ella no como que acá la energía femenina está diciendo este hombre nunca da nada lo único que hago es dar yo y hay que hacer todo cuando vos querés esa es la sensación que me da te juro por dios aries si no te resuena aries por supuesto soltalo pero más o menos esa es la sensación que me da y masculino si sos mujer aries si estás pensando en un hombre sale el hombre acá abajo de la lectura no un hombre que está medio angustiado medio deprimido salen las nubes sale como inclusive veo mira el corazón si tal vez puede pasar entre ustedes que puede pasar entre ustedes que la relación se hizo y al principio apostaron mucho y que después se terminó como jugando un poco con los sentimientos inclusive hay amistades acá hay un hombre hay una energía media machista acá que realmente es lo que hace que arruinen un poco la situación y encima por cuestiones económicas también hay cuestiones económicas acá metidas bueno esta es la energía que yo veo que hay entre los dos para decir bueno porque esta persona no se acerca no porque o sea qué pasa entre nosotros qué pasa con esta persona es más que nada para aclarar qué es lo que está sucediendo y sinceramente también veo a aries masculino o si esos mujeres pensando en un hombre este hombre está confundido medio deprimido o sea económicamente no está yendo también tampoco sea realmente veo esto del trabajo y veo que inclusive hubo engaños pero dentro de la familia quién es la familia de este masculino los amigos tiene familias de verdad o son los amigos bueno hay una traición dentro de la familia la familia la familia bueno consejito para aries sale el éxito salen las comunicaciones y las aclaraciones bueno aries lo que te dije viste que salen lechuzas acá las lechuzas me hace acordar el patio nuevo que tengo que hay muchos loros como que sentí gente que habla habla las habladurías del mundo no bueno la solución para esta situación en la que estás pensando es volver a conversar está mercurio retrógrado así que es ideal para volver a rever algunos temas de las comunicaciones de cómo uno se comunica y de comunicarse y de aclarar la situación porque realmente veo que los dos están sufriendo acá o sea no veo una persona tal vez la energía femenina se está mostrando como que sale y todo eso pero no está feliz el asunto para ninguno de los dos entonces me da la sensación que hay que comunicarse y aclarar estas cuestiones que no hacen tan bien espero que te haya gustado aries por favor suscríbete a mi canal y colaborar me un cafecito que no te cuesta nada abracitos